¡Vamos a ver! Pues ya estamos, ya estamos aquí. David Felipe, ¿qué tal querida? Te has absentado unos minutitos. Aquí estamos, aquí estamos. Y ya estás ahí en tu sofá. Y en las maravillas. Y en las maravillas. Esto que le gustaba mucho a Juan Ignacio, ¿no? El cuarto de las maravillas. Habrá que invitarle al cuarto de las maravillas. Hombre, él en sí mismo es una maravilla. Vamos a hablar de la primera noticia, del chat GPT. ¿Qué pasa con el chat GPT? Pues que tal y como habíamos apuntado en tu maravilloso programa, hace bastante tiempo incluso... ¿Qué me estás diciendo? El chat GPT está desarrollando unas habilidades que superan a las propias de los seres humanos en los tiempos del mundo digital. Ya sabes que tú y yo hablamos mucho de cómo la cara de póker o poker face se está imponiendo en género humano. Es decir, pues gente que no reacciona, gente que no muestra sus emociones. Bueno, pues el chat GPT, según un equipo de científicos, ha tratado de comprobar los grandes modelos de lenguaje que utilizan y resulta que ya es capaz de captar los matices emocionales, agárrate a la silla, a través del lenguaje de la frecuencia de tu voz, de la cadencia del tono... Ah, ah, ah. ¿Y entonces qué hace el chat GPT? Adaptarse a tus emociones. Si no, o sea, te lo digo, ¿cómo está? Mira, está el resultado para aquellos que digan, ¿pero qué es esto? Esto es de la revista Nature Human Behavior, el comportamiento de la naturaleza humana, que es una revista científica, indexada en los índices académicos, y dice que estos modelos de chat GPT emocionales obtienen resultados iguales, y ahora viene la noticia, o mejores que las personas a las que se les plantea preguntas que implican ponerse en la mente, es decir... O sea, tienen empatía ya. En el lugar del otro, del interlocutor. Allá donde la gente no llega, llega el chat GPT. El capote queda. Claro, cuando veíamos, por eso he traído la guerra de las galaxias, este maravilloso fragmento. ¿Te acuerdas que nos reíamos y decíamos, pero cómo C-3PO o R-2D2 van a empatizar con Lucas, Kai, Walker? Qué tontería, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Bueno, esto, que es de 1977, año 2024. El robot empatizando con su interlocutor humano, mucho mejor que algunas personas. Claro, así nos caía de bien C-3PO, que decíamos, pero qué cierto es majo. Porque era muy emotivo. Lo quiero de amigo. Tú también lo decías, ¿verdad? Sí. Yo no quiero estar aquí entre 50 años. ¿Qué vamos a vivir? Esto es un... Esto es así, esto es así. Vamos en caída y sin frenos. Pero esto es una maravilla. ¿Tú crees? La máquina que te quiere más que algunas personas. ¿No te parece? Yo soy un poco retro, ¿eh? Como aquel. Es que, madre... Bueno, vamos. En fin, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. La oscarizada película Oppenheimer llega a las salas japonesas rodeadas de polémica. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy sencillo. Porque a diferencia de lo que ocurre en Occidente y en muchos países, por no decir la mayoría, a los japoneses arrasados por la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, les afecta esta película de Oppenheimer. ¿Y qué es lo que han hecho? Bueno, cuando ha llegado la promoción de la película, han cambiado todo el enfoque marketiniano, convirtiendo a Oppenheimer en un auténtico villano. En las campañas, por ejemplo, están haciendo incluso en las salas de cine de todo Japón, una advertencia inédita, que a los distribuidores estadounidenses no les ha hecho ninguna gracia, advirtiendo de que hay una cláusula de exención de responsabilidad, bajo la advertencia de imágenes y diálogos que implican o aluden a explosiones atómicas que pueden resultar perturbadoras solicitando la comprensión de la naturaleza del filme cara al suceso de 1945 y que sepáis que han tuneado incluso los japoneses los carteles de Oppenheimer. Pues yo creo que para eso casi era mejor que no la... Aquellos que quieran profundizar, por eso siempre traigo un soporte de dosier, en este caso de libro, tenemos este prometido americano Oppenheimer en debate de K. Bird y Martin Sherwin, donde dicen, para un poco contrarrestar a los nipones, que Oppenheimer cayó en una profunda depresión y dijo, se ha abierto una era en la que la ciencia ha fallado. Lo dijo él. O sea, que no... O sea, dentro de la villanía del hecho, Oppenheimer cuando vio que su criatura se le ha abrido de las manos, estuvo en todos los Estados Unidos hablando de que... Dice literalmente en una audiencia, he alterado de golpe y profundamente la naturaleza del mundo, una cosa malvada según los valores del mundo en que crecimos. Pues está bien. Oppenheimer ha dicho por esto. La referencia a ese libro. David, muy brevemente... Más. Es que no tenemos tiempo de... Taylor Swift y Emily Dickinson son familia. Este va a gustar mucho. Resulta que otro equipo de científicos... ¿De qué universidad son estos? Bueno, esto es un equipo de científicos de genealogía de una institución que se llama Ancestry. Ancestry. Bueno, pues ha determinado que Emily Dickinson, la maravillosa poeta estadounidense, y nuestra querida Taylor Swift... Leí las letras poéticas. Son primas sextas, tres veces parientes, comparten ancestros en la Norteamérica colonial, lo que añade una colección literaria. Ahí ya están los filólogos buscando en las cartas y poemas de Emily Dickinson, que las he traído aquí, Editorial Lumen, para aquellos club de fans de Taylor Swift, que encuentren a su... ¡Muy, qué manera de leer a Emily Dickinson! Está muy bien. Mira, te he traído que incluso habla de En boca de un pájaro hembra, dice, mi tarea es cantar, canto porque estoy asustada. Emily Dickinson, más de 1.700 poemas y más de 1.000 cartas aquí, donde, por ejemplo, en otro dice Emily Dickinson, tus riquezas me enseñaron pobreza. Yo creo que las letras de las canciones de Taylor... Están emparentadísimas con Emily Dickinson. ¡Qué alegría que las has dado a ella y a sus millones de seguidores! Pero que se lo tomen en serio porque van a encontrar unas conexiones y nos vamos, pero... Que nos vamos porque nos vamos a Groenlandia. Estamos en directo hoy, David Felic, que si es que el cuarto de las maravillas puede ampliarse a todo el programa de este martes. Gracias, Cristina. Te veo la próxima semana. Estamos viendo imágenes de un viaje maravilloso a Groenlandia y vamos a conectar con nuestro periodista en viajes, experto en viajes, Albert Falcó, a la vuelta de esta pausa. No se lo pierdo.